Amiga, este baile es contagioso Oye, mi gozo no es un dichoso Tienes que bailar, tienes que bailar Mi padre, ya serás tú Déjate llevar, déjate llevar Suelta el cuerpo como herido Cuanto perderás, cuanto perderás Si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir Toda, toda, de emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu rebote, sentí el brazo de sube Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, mueve tu cadera de tu cintura Quiere, 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 sentí el brazo de sube ¡Gracias! 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 ¡Gracias!